... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bien hallados en nuestro a esta hora, comenzamos aquí y ahora y terminaremos al filo de las 2 y 10 con algún que otro argumento que compartir con todos ustedes en esta edición del viernes, que por fin ya es viernes, o solo es viernes, o solo, no sé, la Real Academia dice que ya la tilde del solo ha desaparecido, aunque la libertad para utilizarla si queremos, según en qué casos, si confunde, si con ello podemos provocar una duda. Bueno, Cosas de la Real Academia que estuvo reunida ayer por la tarde hasta muy tarde, porque parece que no había acuerdo, hay quien defiende la tilde y hay quien no la defiende, nosotros solo vamos a comenzar nuestro programa y Dios proveerá. Vamos a empezar como siempre, es viernes y los viernes también vamos al mercado y allí supongo que está nuestra compañera Ana Navasana, buenas tardes. Buenas tardes Beatriz, pues claro, vamos a venir a nuestro mercado para no perder la costumbre y hoy pues mira, vamos a enseñar el pescadito Beatriz, hemos venido a la pescadería de Yunes, mira está Yunes ahí haciendo hueco porque es que está volando todo Bea, mira y la última vez, ¿te acuerdas? Es que lo visitamos y todavía no había abierto esta parte, estaba como que adaptándose. Hola. Bueno, pues ya ha abierto también esta parte, te escucha, ¿eh? Buenas tardes, ¿qué tal? Ya estás a tope, ¿no? Ya estás a tope y vendiéndolo todo. Bueno, estamos ahí luchando el día a día. El día a día, que no es poco. Estamos luchando el día a día. Bueno Yunes, pues como te va bien, inventa, inventa no, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a decirle hoy a la gente? Bueno, los fines de semana están mucho por el burgaillo. ¿Qué pasa con el burgaillo? Oye, el burgaillo es algo tan difícil, tan difícil. No, no, no. ¿Cómo se mueve? Y además es tan vivo, ¿eh? Bueno, unas cositas, unas cositas, bueno, sencillas de coser, eso. Pero que antiguamente yo recuerdo a un señor ahí en la esquinita con sus cestitas y vendiendo los cartuchos y ahora ya es muy difícil encontrar un burgaillo. Bueno, bueno, nosotros hemos tenido estas últimas semanas bastante, los últimos dos días que el proveedor nos mandó un poquito más pequeño y entonces nos lo hemos cogido y esta vez nos lo mandó mejor. Estas vienen hasta con más, son más grandes. Son más grandes, ¿no? Y eso es muy fácil que tú decías, que es muy fácil de coser. De coser muy fácil, eso hay que meterlo en agua fría, el fuego muy lento y cuando arranca el agua de hervir, unos cinco minutos. Ya está. Ya está agua con sal y alguien se la mejora. Hay gente que le echan laurel, hay gente que le echan un trocito de limón. Esa hojita de laurel, no sé lo que tiene, pero se le suele, bueno, hay concha fina. Hay concha fina, hay almeja japonesa, almeja chila, percebe, quisquillas y gamba. Menuda pinta tienen los percebes también, ¿eh? ¿Eh? Menuda pinta tienen los percebes. Sí, sí, los percebes están, vamos, buenos, 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 la verdad. Bueno, vemos que hay salmón. Tenemos quisquillas de Almería, que está a la captura del día. Tenemos salmón gourmet, mejillones de Pontevedra, el centozo de... Son hembras todas muy buenas también. Mira cómo se mueve el centollo. Son hembras, porque siempre nos mudamos al siguiente... La hembra... El macho viene muy grande, entonces un macho que pesa dos kilos y medio, tres kilos, ya se pasa de la factura. No, pero que es cierto que todo el mundo elige la hembra. Elige las hembras. Aquí tenemos unos bolsitos. De Gucci, mi mono. De Gucci, y tenemos mero de aquí de la ciudad, brótola de conil, muy buena brótola, salmonete también de Alicante, que son muy buenos salmonetes, salmonete del Mediterráneo, pejotita del Mediterráneo también. También tenemos lengua, zama de Marruecos, lengua de Marruecos, rodaballo y derrape. Y tenemos esa lobina del estero. Y no sé si es que hoy viernes, en los viernes y los sábados, los fines de semana es cuando más se consume. Últimamente solía venir menos gente, pero ya dos semanas sí, estamos animando. La verdad que sí, viene gente, vienen para los caprichos, unos burguayos, percebes, unas quisquillas y la verdad que están animando. ¿Qué es el fin de semana? ¿Eh? Ahí está, los caprichos para ver un partido de público. Oye, vosotros también servís a los restaurantes de nuestra ciudad y este fin de semana promete por todos los turistas que tenemos. Tenemos hoy seis muchachos, seis compañeros, se están repartiendo aquí en la calle y mira, y lo que tenemos que limpiar porque los restaurantes y los bares, la mayoría los servimos el pescado limpio. Entonces hoy salió, mala mala suerte que aquí salió el camiones rojos, llegó el pescado un poquito tarde y se nos ha acumulado las cosas. Pero vamos, vamos, estamos ahí, está todo, bueno, los compañeros están, están a toda máquina. Ahí está, ahí está preparando una bandejita de salmonete, así. Sí. Y ahora, ahora hay que limpiarlo. Sí, sí. ¿Sabes que ahora hay que limpiarlo, no? Sí, pues sí. ¿Has que limpiarlo? Sí, ahora, ahora sí, bueno, eso es lo mejor para un cliente a domicilio. Bueno, y no hemos hablado porque la última vez que vine no estaba. Mira, tengo a mi compañero hoy, por fin. Sí, por fin. Por fin tenemos inaugurado el... Por fin tenemos la inaugurada hace... Ese acuario, qué bonito es. Ese acuario, ahora los clientes, mira, ya no hay que comer langosta y el bogavante por... No hay todos los días. Siempre, mira, tenemos aquí para los clientes que nos encargan la mejor. Mira, me guarda una para el sábado. Claro, vienen directamente y se va manteniendo ahí. Claro, y el sábado ya mañana y nosotros lo que ponemos ahí, cada uno, una cosita lo marcamos con árbol... Como que ya está reservado. Eso es. Y ya se los llevan ya... Mañana tenemos seis, siete, ocho langostas. O sea, que eso se va a quedar vacío. El bogavante y un buey de mar, mira, ahí está el buey de mar. Mira el buey. Oye, pero hay percebes y todo también. Hay percebes, uno percebe, que han venido espectacular y digo, mira, lo voy a dejar allí de recuerdo para que una cosa, vamos, poco a poco que suelen venir aquí. Más de uno quisiera tener esa pecera. El buey de mar, aquí tenemos uno. Que tal, es el rato un cliente y es el otro. Allí, allá yo. A saludo, Rafa. Gracias. Bueno, Beatriz, pues mira, ya está hasta con pecera, con pecera y todo. Tenemos, tenemos... Beatriz, aquí lo único que nos falta es un cocedero ya. A veces, si la ciudad nos echa una mano y nos dan algo para que ya tenemos... ¿Qué quieres hacer? ¿Montar una cocina aquí también? Queremos montar un cocedero porque muchas clientes, mira, por ejemplo, hay varias langostas que los clientes no tienen o ya no tienen experiencia, hay que, hay muchas familias... Para que se la lleven ya cocinada. Para que se la lleven cocida. Y entonces, ¿sabes? Estamos encantando... Eso es lo que te decíamos en la vez anterior, que te decíamos, ya mándanos la cocida, ¿no? Bueno, pues... Sí, sí, ya lo estamos luchando para que ya los clientes se lo mandamos ya cocido, solo que compre unas mayonesas del supermercado y ya tiene el marico ya hecho. Y ya tiene el marico hecho. Pues muchísimas gracias, que te vaya muy bien, siga creciendo. Gracias a usted. Y nos vendrá bien a todos. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Adiós, adiós. Adiós, te dejo, que hay futbolistas que están esperando, creo. Vamos a intentarlo. ¿Dónde está pasando? ¿Con quién está pasando? ¿Al lado de quién? De Rafa, de Rafa Morales. Rafa Morales, ¿dónde estás? Es que, es que, hijo mío... Muy buena. ¿Qué vamos a hacer sin ti? No sé, tengo mis dudas. Con muchas cosas. Que no, que no. La vida no se acaba, Beatriz. No, la vida no se acaba. Llevas toda la razón, ni la última siempre es la última vez. A veces huelen otras. Así. Venga, vamos, cuéntanos. Bueno. Pues mira, Beatriz, estamos en la fiesta del Severo Ochoa. Hablabas de jugadores. Es que, vamos a ir por parte. A ver. Celebración hoy del patrón de San Severo Ochoa. Estamos con Javier Vereda, que es profesor del centro. Muy buenas, Javier. Hola, muy buenas. Y bueno, me dice Beatriz, ¿jugadores o no jugadores? Porque hemos ido avisando. Porque en esta fiesta, en este marco, que ahora desgranaremos, está previsto que vengan los jugadores de la agrupación deportiva Ceuta. Pues sí, como es tradición, ya desde hace 5 o 6 años, los jugadores no suelen visitar aquí para que disfruten los niños, sacan fotos y les firmen autógrafos también. Hay una rifa también de un balón firmado y, bueno, es el atractivo principal de la fiesta. Aparte de los puestos que ya habéis visto, el típico de los patitos, las canastas y, bueno, una barra donde también se puede degustar de bocadillo y de los platos que hacen las madres de los alumnos del centro. Un curso de repostería que ha habido, ¿no? Pues sí, la verdad que hay que agradecer a los padres y a las madres la colaboración que tienen todos los años, haciendo las tortillas de patatas y para el concurso de repostería que luego, aparte del concurso, pues se aprovecha para disfrutar también de esos dulces. Toda la mañana festejando, diferentes zonas, música de fondo, el castillo hinchable, como estamos, bueno, bueno, castillo, aquí una mezcla, ¿no? Pues sí, se trata de que lo pasen bien todos los alumnos de todas las edades y también, por supuesto, que los padres que nos visitan, pues puedan disfrutar también con sus hijos. Disfrutar en un ambiente, por cierto, huele estupendamente, ¿eh? Pues sí, este año el AMPA también ha tenido la gran idea de hacer pinchitos y, bueno, con una lanfe aquí y también, pues, bueno, cada año nos vamos superando. Javier, y ya para terminar, retomamos el punto de inicio, los jugadores van a venir, pero de momento es que están de entrenamiento, ¿no? Claro, ellos están entrenando para el importante partido que hay el domingo, que no se puede perder la racha tan buena que llevamos y, bueno, están a punto de llegar y los niños, pues, nerviosos y deseando que lleguen cuanto antes. Javier Vereda, pues muchas gracias a disfrutar de este día y que disfrutéis en Córdoba, pero comedidamente, ¿eh? Bueno, un 0-1 estaría bien, Rafa. A ver, Beatriz, dime. Rafa, pregúntale a Javi si no echa de menos el ambientillo en el que se movía con el Ceuta, que ahora está dedicado a otras labores, pero el Ceuta lo conoce bien. Sí, 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 de hecho viaja a Córdoba, Javier, porque me pregunta Beatriz que si echa de menos el ambientillo que vivías con el Ceuta. No, claro, sigo ahí, ahí sigo en el Ceuta y, bueno, el domingo estaremos allí en el Arcángel disfrutando, esperemos de una victoria. Bueno, un empate, Javier. No, no, nosotros ya últimamente a ganar. Oye, Córdoba, Córdoba, digo, Rafa, Córdoba, porque creo que Rafa es de Córdoba, pero me han dicho que el equipo que se enfrenta al Ceuta, o con el que el Ceuta va a jugar, que está regular, que hay muchos partidos perdidos. Bueno, pero te digo, es verdad, el Córdoba está un poquito de capa caída, pero el Arcángel es un templo que va a meter factor miedo. Mira, mira, Rafa, a ver si no va a ser el último día, que va a ser el último minuto. Hombre, ¿de lo que me dices? ¿Esto cómo va a hacer? ¿Esto cómo va a hacer? Bueno, que gane el mejor, o eso, o que se convierta en un empate. Rafa, no sé cuánto te queda por hacer todavía, pero para nosotras sigue siendo un placer estar, contar contigo en esta casa y por lo menos en este programa. Un beso fuerte, compañero. Te deseo lo mejor. Igualmente. Vuelve pronto. Pues igualmente, un placer es mío y nada, que seguimos, seguimos y que esto es un equipo, como le digo a todo el mundo que se para por la calle, a felicitarnos por los programas y por la cobertura que damos y nada, y encantado. Y un abrazo para todo el equipo, para toda la gente de Ceuta y que me lo paso siempre estupendamente bien que venga a esta tierra y me voy muy contento de las experiencias que vivo siempre aquí. Bueno, pues te quedan muchas por vivir. Si llegan los jugadores y está, pues nos los traes, ¿qué vamos a hacer? Un beso fuerte. Uy, cómo está Rafa. Uy, cómo está Rafa. Un beso fuerte. Me voy a irlefriado. Adiós, adiós, llévatelos virus. Bueno, bueno. Nuestro compañero Rafa Morales, que termina hoy, pero termina hoy este periodo, pero vaya usted a saber lo que venga detrás. Siempre contamos con él. Un beso fuerte y de eso te deseamos lo mejor. Me voy ahora con María José, que estás, ¿dónde está ahora María José? Muy buenas, Beatriz. Bueno, pues me uno a ti a darle ese besazo fuerte, fuerte a nuestro compañero Rafa y seguro que lo vemos muy, muy pronto. Bueno, Beatriz, pues nosotros estamos ya en modo Semana Santa y nos hemos venido hasta la Mercería Luis porque acaban de recibir las palmas del Domingo de Ramos. Y estamos acompañando a Maripá. Muy buenas, Maripá. Buenas. ¿Qué pasa, María José? Pues acaban, acaban de llegar. Acaban de llegar, llegaron ayer. Así nos las trajeron los de la hermandad de la Pollinica, que siempre todos los años colaboramos con ellos y les ayudamos a vender. Y ya está, nos las trajeron ayer y enseguida yo las puse en el Facebook y ya está. Y aquí las tenemos ya todas marcaditas con su precio, todas muy bonitas, muy bien de precio. Y bueno, pues enseñanos un poco porque cada año todo esto se va renovando, Maripá. Me acuerdo hace mucho que las palmas que veíamos eran esas, que totalmente lisas. Luego si queríamos, había alguien, algún artesano de estos que le gustaba hacer estos diseños diferentes, pero ya vienen hechas también. Ya vienen, ya vienen. Sí, llevan ya un par de años que ya van viniendo así trenzadas, que le llaman, y son muy bonitas. Ahí, mira, la pequeñita así de bebé que se pone en los carritos y tal. Después le sigue para los niños que ya van andando, que le llaman de cadete. Y estas son a 10 euros, están muy bien. Y después ya están las lisas, que ya los niños más grandes, pues ellos quieren llevar las normales así grandes. Estas salen 12 euros, que tienen metro y medio, y estas que tienen dos metros, pues salen 13 euros. Y ya para nosotros, digamos, los adultos también, si no queremos llevar de las grandes, pues para ponerla en la solapa, se llama, pues ahí hay, que salen a 3 euros, están estupendas, y te la coges aquí con un alfilerito, un imperdible, y ya está. Y todo queda muy bonito. Fíjate, Maripá, distintos tamaños, distintos precios, para, como tú bien decías, para ponerlo en los carritos, para ponerlo en los niños que ya empiezan a andar, pues que lo lleven ellos. ¿Nos gusta? Vente conmigo más para acá, porque nos vamos a unir, eso, para que se vea, mi compi nos decía que nos apartáramos un poco. Maripá, es cierto que somos más clásicos cuando nos vamos haciendo más mayor, que nos gusta la palma de toda la vida, la palma lisa. Sí, cuando somos más mayores, sí, porque ya vemos esa más infantil, que la llevas en la mano, mientras que la larga de metro y medio, dos metros, pues la llevas apoyándola en el suelo, que es lo bueno. Hay lugares en España que la tradición es, cuando se bendice, machacarla en el suelo. Y aquí no se lleva esa tradición, pero bueno, pero le gusta llevarla y llevarla así, apoyándola en el suelo, y se va haciendo después, el camino del Domingo de Ramos, con ella por la calle. Y queda como más elegante llevarla así, como la clásica de siempre, como la que llevó el señor, digamos, que es lo que se pretende, es rememorar esos momentos. Oye, Maripá, y luego yo he visto en algún que otro balcón, una vez que pasa el Domingo de Ramos y la llevamos en la mano, ponerla en el balcón también, que se seca, ¿verdad? Sí, se va secando y se quita, después ya al año siguiente, cuando ya se pone la que está recién bendecida, y ya está. Y después ya, cuando llega la hoguera de San Juan, pues allí es donde se puede quemar, en la hoguera de San Juan. Ah, sí, eso no lo sabía yo nunca. Que la puedes tirar a la basura, lo que sea, pero lo suyo es en la hoguera, es como que es una tradición y puede dar suerte también, ¿no? Exacto, sí, sí, no sé si será suerte o no, pero sí, también, pero el miércoles de ceniza, donde eso ya es, donde la recogen en algunos sitios y la queman el miércoles de ceniza, pero eso en algunos sitios. Eso también, alguna tradición fuera de Ceuta, que nosotros no hemos adoptado esa tradición todavía, ¿no? Que yo sepa no. Bueno, pues hablamos de Palma, ya están a la venta, Mercería, Luis, pueden pasar por aquí todo el que quiera, luego, es verdad, y evidentemente se puede comprar también en la cofradía, pero vosotros aquí la tenéis... Sí, aquí en el centro la tenéis más accesible, son los mismos precios y es todo de lo mismo. Ya ha pasado gente por aquí, la trajisteis ayer, pero ya viene... No ayer, pero ya me han preguntado, igual que tú lo viste, pues lo vio también mucha gente, y pasó y ya, ya tenéis las palmas, no sé qué, y ya... Y pa, guárdamela, que yo me paso por ahí tal día, así, 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 total, exactamente, sobre todo las grandes, que dice que no sé dónde meterla en la casa, pum, pues ya está, la apartamos. Que después se venden todas las que me han dejado, pues nada, pues llamamos otra vez y, oye, traernos un puñadito más, que eso pasa todos los años, a últimas horas siempre, la última semana, todo el mundo corriendo viene a querer su palma. Oye, Maripá, ¿cuántas palmas podéis vender aquí? Sí, a lo largo de estos días, antes de que llegue el Domingo de Ramos... Unas 40, 50, 60, según... Una buena cantidad, ¿no?, para días como estos, ¿no? Se venden muchas, de solapas se venden muchas. Se puede vender, ¡oh, la Araceli! Se venden bastante, sobre todo de solapas, y también de niños y eso también. Así que sí, unas 50 o 60, seguro. Seguro. Bueno, pues aquí no solo encontramos las palmas, que nos viene de maravilla tenerla aquí en esta zona del centro, como bien dice Maripá, sino que también nos adelantamos un pasito más a todo lo que va viniendo. Por ejemplo, bueno, pues aquí tenemos ya la tela de mantilla, ¿verdad? Tenemos la mantilla o la mantilla hecha, sobre todo para adultos la mantilla hecha en lo suyo. Y hay varios modelos, varios precios. Y sobre todo para las niñas, que ya son pequeñas, que son médicas. Es una tradición aquí también de Anteuta, ¿verdad?, el paso de los niños. El paso de los niños. Tantísimas niñas que van vestidas de mantilla. Pues sí, gracias a la asociación del centro, que lo ha organizado, y así empiezan desde pequeñitos a eso, a tener ese cariño por la Semana Santa y a meterle ese gusanillo, que decimos. Y entonces, pues, las niñas van preciosas, y entonces, claro, son unas mantillas más pequeñitas, más asequibles, y entonces, pues, se trae el tejido. Tenemos el tejido, lo podemos cortar un poco, ¿no, Maripá?, a la medida que necesitamos. Sí, son niñas a lo mejor de 3 o 4 años, con 75 centímetros, así tienen. Después, ya si son niñas de 9 años, de año, con 80 centímetros, porque el largo de la tela, pues, te da para que le caiga así a lo que es la mantilla. Y ya después también tenemos las peinas. Las peinas para las más pequeñitas también. Hay más pequeñas y esta, hay más pequeñitas, y tenemos las peinas para las mayores también. ¡Uy, que se ha enganchado! Esta, y hay otros modelos en el escaparate también, pero estos suelen ser los tamaños más o menos. Después también están los alfileritos negros para colocar la mantilla, también los hay más pequeñitos y más grandes. Los guantes también para eso, para las mantillas están los de niña, están los de mayor, de más blonda. Y para los costaleros también, lo tengo en el escaparatito también. Además, si nos acercamos, no, claro, pero nos acercamos por aquí, ya a mi compi se lo verá. Evidentemente los guantes, los costales, todo lo que necesitan. Ahí está la faja para los costaleros. Y ya después, para los monaguillos, el encajito ese litúrgico, con las cruces y el cáliz. Los encajes anchos para las mesas de altar, las cenefas doradas para las balconeras, o para hacer los pasitos de Semana Santa, que también en los colegios están también con esos trabajillos para los niños. Hablando de eso, Maripá, de los pasos de Semana Santa, habéis dado un pasito más en Mercería Luis. Porque yo recuerdo, año tras año, venir por aquí a comprar muchísimas cositas, pero sobre todo lo que más nos faltaba eran las imágenes, ¿verdad?, para hacer esos pasos. Y ya las tenéis aquí también. Teníamos siempre lo que eran las básicas, lo que era el Medinaceli y una cruz, poco más. Pero sí que es verdad que este año no hemos atrevido, ya la casa que trabajábamos también ha hecho más cositas. Y entonces pues ya tenemos más imágenes y también grupos de imágenes, que ya lo que me queda está en el escaparate, el grupo de imágenes que es la de la flagelación, el grupo de imágenes de, me parece que es de las penas, también ha quedado algo. Y bueno, pues también las vírgenes y todo esto. Qué bien, Maripá, tener un sitio, ¿verdad?, de toda la vida, donde cada vez, exactamente, vais dando, como decíamos, a ampliar un poquito el servicio. Las tradiciones, pues nosotros ampliamos también nuestra mercancía y ya está, para que haya más artículos. Para que necesite el cliente, que pueda pasar por aquí, ¿verdad? Exacto. Que no se vaya sin encontrar lo que venía buscando. Ay, en Ceuta nunca hay nada. Pues no, pues sí, pues sí hay, sí hay. Lo piden, pues ellos lo traen, evidentemente. Exactamente, lo traemos. Yo le decía a Luis que he venido por la mañana, digo, oye, me falta ese incensario en la puerta con ese olor, pero es que es verdad que es por la tarde. Sí, es por la tarde, que hoy empieza el tapeo aquí en el Pacho y el ambiente de San Viernes, vamos a ver, que no decaiga Ceuta, y nada, y entonces lo ponemos después, ya cuando abrimos a las cinco, pues ya se pone un poquito el incienso y ya huele todo, desde la plaza de los Reyes, hasta la sinagoga, y que huele estupendamente, porque ahí está, es de los Tres Reyes y huele divino. Eso es una tradición también aquí en la Mercería Luis, Maripa. Sí, sí, los viernes ponen el incienso, para que huela bien. Empezamos además desde el primer día de cuaresma, ¿no? Sí, empezamos desde el primer día de cuaresma y ya hasta que llega el verano. Y ya lo vamos alargando, ¿no? Exactamente. Porque la gente va diciendo, oye, con lo bien que huele, déjalo, déjalo. Que ahí está, huele bien, y aparte después, que si viene, que si el final de lo que es ya la tradición de Semana Santa, con la Pascua de Resurrección y todo eso, pues nosotros seguimos. Después, que si viene el Rocío, que si viene, pues siguen viniendo cosas así ya, que si San Antonio, que si... Hasta la Virgen de África nosotros lo ponemos. Hasta la Virgen de África se queda, se queda ese olor en toda la calle. Y los viernes lo solemos poner. Ya terminada la Virgen de África y ya está, descansamos un poquito. Un poquito, claro. Y los vecinos también, si no, para que no se nos quejen y después lo echen de menos. Oye, antes de irnos, Maripa, me hablabas también de esta tela que tenías, de la bandera de España, algo que vendéis mucho aquí, porque a la gente le gusta mucho ponerla en los balcones y en época como esta, bueno, pues también... Sí, 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 se ponen las balconeras, lo que es la cinta de bandera de España y se cuelga con las cintitas en el balcón. Cada uno se compra según si lo tiene más grande o más pequeño el balcón y compra cada uno su tamaño. Y ya está, y muy bien. Bueno, pues nada, que hay que ir a la mercería, Luis, por muchas cosas. Un poquito de cada. Ponte el pinganillo. Me pongo el pinganillo. Lo tenemos preparado, pero dice Maripa, bueno, si me habla yo me pongo, pues ya te está hablando. Si me habla yo me lo pongo porque ya lo rompo. Hola, Bea, hola. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Madre mía, ¿qué falta ahí? ¿Qué falta ahí? Ya no falta nada, ¿no? ¿Estáis más preparados que las cofradías? Nada, 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 eso es. Bueno, tú sabes que nos falta el incensario. No me digas. Que además nos lo traen de la cofradía, sí, sí, de la cofradía del Veracruz, que a ellos en cuanto les lleguen o nos traen igual que las palmas con la pollinica, pues ellos. El incienso falta. Exacto, el incienso lo tenemos. Es los incensarios. No me digas, que no lo tenéis todavía. Es que otros años sí que los tenéis, pero este año todavía no lo habéis recibido. Es que unos años lo hemos traído nosotros y otros años ayudamos a las cofradías también a venderlo. Este año nos lo ha perdido el Veracruz, pues ya está, estamos esperando que nos lo traigan. Bueno, pues aprovechamos esto y reclamamos que nos lo traigan ya. Además de verdad. Gracias, como siempre, Maripaz, por todo, por atendernos siempre. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, María José. José, nos vemos en un ratito, nos vemos en un poquito, en un poquito. Ahora te vas ahí impregnada del incienso y del aroma de la Semana Mayor que está a la vuelta de la esquina. No olvidemos que estamos en Cuaresma, pese a que hay otras festividades o celebridades que también se están llevando a cabo. Dejamos a María José, seguimos en a esta hora. Ana está por otro lado, no sé si ahora me voy con Ana o prefieres que me vaya, yo qué sé, pues a no sé dónde. ¿Quieren ir a Córdoba? Mi compañero va a ir al partido, yo creo. No sé, puede ser que aquí para la cuna, vaya usted a saber. Pero si quieren todavía creo que pueden, ¿no, Ana? Pues Beatriz, a esta hora vamos a hablar del Ceuta. ¿Por qué? Porque vuelve a jugar, vuelve a jugar el domingo, fuera de casa. ¿Y qué pasa? Pues que, bueno, la afición caballa siempre lo acompaña. Y tengo a mi lado aquí a Larbi, que Larbi pues ha preparado una gran excursión para que ningún caballa se quede sin ver ese partido del Ceuta. Larbi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame, una excursión, ¿no? Nada, sí, ahora mismo tenemos un autocar lleno, 60 personas. El plan del viaje va a ser salir el domingo, el día 12, en el barco de las 6 y media. Llegada Algeciras a las 8 menos 10 menos cuarto, salir rápidamente a Córdoba. Tenemos que salir a las 8, llegar justito de tiempo al estadio, que llegaremos sobre las 11 y media, 12 menos cuarto. Vemos el partido, termina el partido, intentamos lo más seguro, traemos los 3 puntos si Dios quiere. Y claro, de ahí nos vamos, vamos a estar por Córdoba, unas visitas que el que quiera. ¿Vale? Vamos a ir a la mezquita de Córdoba, vamos a comer. Y vamos a estar mucho tiempo por ahí, a las 6 de la tarde, vuelta otra vez para coger el ferry de Dráuz y media, que es balearia. Y vamos a intentar parar, hacer unas paraditas en camino y pedir unas pizzas para cenar. Bueno, pero claro, es que nos resulta que Córdoba no está ahí al lado, Larbi. Sí. ¿No? Por eso hay que salir tan prontito y hay que volver muy tarde. Sí, por desgracia tenemos el único barco que sale a las 6 y media, porque no hay otro antes. Y nada, pues no queremos perder porque es un partido importante para el Ceuta, porque tenemos que ganar sí o sí, para salir donde estamos. Y nada, estamos con mucha elección y si Dios quiere, no es el primero, a ver, no es la primera excursión que vamos a hacer. Entonces, llevamos ya dos años que lo estamos haciendo y este año más que estamos en primera y la verdad es que la gente está muy contenta y tal, y está bien. Hay que aprovechar esa racha que llevamos ganando el partido. Bueno, pues háblanos un poco de esa excursión, ya nos ha dicho Larbi, el itinerario y todo lo que van a hacer, cuánto cuesta y cómo nos podemos poner, porque claro, ¿qué incluye también esa excursión, Larbi? Bueno, bueno, de momento estamos completos, no hay plaza, ¿vale? La excursión sale 60 euros, lo estamos sacando lo más barato para poder, para que vaya mucha gente y tal, y 60 euros es el barco, autobús y entrada. La verdad es que es muy barato. Y nada, lo más importante, a ver, yo no me dedico a estas cosas, yo soy una afición a más porque me gusta el Ceuta, me gusta el fútbol y claro, lo más importante es ganar. Ganar, tenemos que ganar como sea. Dices que haya ganado un autobús, ¿cabe la posibilidad de...? ¿No? Porque cuantos más seáis... No, a ver, yo esta mañana, no sé, esta mañana me he metido yo en la página de venta de entrada y ponían casi 200 y más de 200 personas, 60 nuestras más lo que hay. Yo creo que va a haber muchos caballos por allí, por Córdoba. Lo que pasa es que no podemos, no tenemos gente, digamos, en la lista de espera, pero tenemos que, para ser el segundo autobús necesitamos más personas. Pues para eso estamos. Pues ojalá. Para eso hemos venido, para animar a la gente a que vaya a ver el Ceuta. Se ha llenado un autobús, se puede llenar dos, ¿cómo no? Ojalá. Y ya saben que es que encima tiene un guía, se van a ir hasta Córdoba y van a ver hasta muchas cositas de Córdoba con los tres puntos que nos vamos a traer, que son importantísimos. Bueno, la verdad es que sí, es que hay que ganar. Hay que ganar. Sí, sí, gracias a Dios todos los partidos que hemos ido, quitando San Fernando, pero casi todos han sido, bueno, quitando San Fernando y la balona, pero han venido muchos resultados buenos. Hemos visto el cartel, lo volvemos a repetir, si no, mientras que estábamos hablando, hemos visto el cartel, que ahí donde aparece tu número de teléfono, Larbi, que se pongan en contacto contigo. Vale. Y a pasar un domingo estupendo. Perfecto. Seguro que lo van a pasar muy bien en el tema de, digamos, vamos a ir turismo también y cargarnos el partido. Lo más importante, son muy pesados, pero hay que ganar, tenemos que traer los tres puntos. No, no es pesado, es que hay que ganar. Pero bueno. ¿Cómo es el Córdoba? Bueno, el Córdoba, yo no sé, yo no soy negativo, pero bueno, el Córdoba ahora mismo en su campo, pero bueno, nosotros tenemos equipo para ganarle al Córdoba. Eso no es imposible para nosotros. Pero bueno, se puede ganar y vamos a ganar si Dios quiere. Pues claro, que sí, con esa actitud, seguro, seguro que ganamos y con ese grupo caballa que va a llenar el estadio y que seguro que se hará notar. Aunque sean 60, 50 o 20, los caballos siempre se han notado. Muchas gracias, Larbi. A vosotros por venir. Y a animarse y veremos el partido, como que no, que vamos a ganar, Beatriz. Gracias, Ana. Bueno, habrá que acompañar al Ceuta, sí, con eso le damos suerte, porque si vamos desde el Gafes más vale que nos quedemos aquí, que ahora está en una buena racha. Miren lo que tengo en la mesa. Dentro de Cabecera. Ahora hablamos. Oiga la música, pero no veía la letra, pero ya la he visto. Nuestro medio, don Francisco Prela, geólogo de Cabecera. Buenas tardes. Doña Beatriz Palomo, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo normal es cuando alguien viene colaborando tanto tiempo, en cualquier sitio, en este caso con nosotros, pero lo normal es que cuando llegan los cumpleaños, pues seamos nosotros. Él nos tiene acostumbrados que cuando hay que cumplir algo, pues él es el que trae el regalo. Eso no puede ser. Venga, me lo llevo. Bueno, pues ahora ya no sé si te vamos a dejar que te lo lleves, porque ya las cosas han cambiado. Bueno, ¿esto qué es? Pues esto es una conmemoración de que hacemos hoy 200 programas, fíjate tú, 200 programas ya. ¿Quién no lo iba a dar, sí? Yo desde luego creo. Cuando nos reunimos una tarde en la Gran Vía para tomarnos un té y charlar sobre el mundo. Sí, para convencerlo más que nada, vamos. Porque, claro, había que convencer al geólogo de que quisiera venir, digo yo que voluntariamente, traernos la información, contarnos, ponernos al día, enseñarnos que hemos aprendido lo que no está escrito. Hemos aprendido, porque la ciencia parece que no, bueno, ahora parece que sí, pero en aquellos momentos, hace 200 programas, Paco suele venir cada 15 días, pues hay que calcular el tiempo, ¿no? Y en aquel momento hasta decía la gente, pero bueno, porque habláis de esas cosas, ¿no? Si esto no es noticia, no es política, no es no sé qué, no es no sé cuánto. Y ahora se ha convertido en imprescindible, Paco. Bueno, afortunadamente, ¿no? Y yo hay que agradecerte a ti y obviamente a la cadena, tu interés y tus ganas de organizar un programita donde se... de divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces, pues yo te lo agradezco por la parte que me toca y supongo que tus telespectadores también te lo agradecerán. Yo no lo sé, yo espero que les haya, que les esté sirviendo de algo, pero a quien te lo agradece, eso yo, porque además es muy difícil, sobre todo porque no estamos, si no hablábamos del tema, tampoco estábamos suficientemente preparados, salvo que fuéramos unos expertos. Y aquí el experto, el geólogo es Paco, no soy yo, evidentemente. Me pongo a aprender alguna clase y no me he saltado ni una clase. Y detrás he tomado buena nota. Y la alegría que me da es cuando tengo ocasión de hablar con algún espectador que nos sigue desde hace tiempo y me dice, oye, y aquello que dijiste, oye, ¿por qué no le comentas que hable de...? Porque está pasando... y eso te anima a pensar que, bueno, que está mereciendo la pena, ¿no? Sí, yo creo que sí. A mí también hay veces por la calle que me comentan cosas y, bueno, entonces, pues bueno, siempre que haya ansias de conocimiento, pues mientras que se pueda, pues aquí estamos. Cuando uno habla de ciencia, Paco, da la impresión de que es para algunos. La ciencia está en todo, en absolutamente todo. La verdad es que sí, la ciencia es parte de absolutamente todo. Las ciencias son muchas ciencias y hay ciencia para todo. Entonces, pues en el día a día se puede sacar temas científicos absolutamente de todo. Bueno, yo estaba intentando encenderla, Paco. Es que viene el aire, viene el aire para acá. De poniente, y entonces te lleva... Me va a costar, ¿no? Me va a costar, ¿no? Te lleva... Sí, me va a costar. Me va a costar. Bueno, vamos a hacer pequeños altos, a ver si lo hacemos desde el otro lado. La ciencia está en el día a día, en lo que comemos, en lo que consumimos. En todo, en todo. Por ejemplo... Hay aspectos científicos en todo. En esto mismo que tú estás haciendo de intentar encender, pues esa combustión, todo eso es ciencia. Esa mezcla de distintos componentes de harina, azúcar, y que al final sale una tarta, pues eso también es ciencia. Todo, todo es ciencia. Si esto nos lo hubieran enseñado más y mejor, desde muy pequeños a todos, yo no hablo ni de tu generación ni de la mía, bueno, podríamos hablar de las que están empezando ahora, ¿hubiéramos disfrutado del planeta de otra manera? Probablemente. ¿Estaríamos en las mismas condiciones que estamos ahora? Probablemente no, vamos, no estaríamos. Siempre se ha echado en falta eso, esos aspectos divulgativos, porque siempre ha habido personas, siempre ha habido científicos, siempre ha habido personas que estudiaran las cosas, pero no había esa divulgación, ¿no? Es que la ciencia hay que saber también transmitirla, ¿no? Una cosa es que tú sepas mucho de tu campo o de lo que sea, pero otra cosa es intentar esforzarte para que los demás entiendan por lo menos parte de lo que ocurre o parte de lo que hay. Y es cierto que de un tiempo a esta parte sí que se está dando mucha más importancia a la divulgación científica. Se mantiene o se ha incrementado la investigación pura y dura, pero también se intenta que eso, llegar a un mayor número de público divulgando, ¿no? A veces hay que bajar un poquito el listón. No, bueno, tú lo bajas casi siempre, para que te entendamos. Hay que intentar, pues, rehuir de muchos tecnicismos y porque todas las ciencias tienen su propio vocabulario, pero bueno, hay que intentar hablar como habla la gente de la calle, entonces, pues, bueno. Es de la única manera que nos enteramos, por eso nos enteramos, porque nos lo explica, pues eso, como para alumnos. Ahora, cuando escucho en muchos medios que hacen una página científica, un espacio, dicen, o pasa algo, el terremoto, o pasa no sé qué, te dicen, ¿desde qué hay datos? Yo recuerdo cuando empezaste que decías, de esto no hay datos, o hay datos muy recientes en relación al tiempo que tiene la Tierra, al tiempo que tiene el planeta, al tiempo que lo ocupamos. Y decías, pero ¿cómo no habrá datos? Es que eso ni se tenía en cuenta en el origen, ¿no? Sí, en muchos aspectos de la ciencia se ha empezado a estudiar realmente en serio relativamente poco, entonces, para ver cómo cambian las cosas, cómo se van modificando, hacen falta datos de cuanto más tiempo mejor, ¿no? Para poder hacer comparaciones, para poder llegar a lanzar hipótesis y todas esas cosas, entonces, pues, bueno. ¿Cuál es el dato más antiguo que existe? Yo qué sé. Pues no lo sé. ¿O el que se te ocurre? Porque el más reciente, ¿cuál es? ¿Cuándo han empezado a medir qué cosa? Pues no sabría decirte, a cada momento se están mediendo. Pero hablamos de 60 años, hablamos de... Pues mira, por ejemplo, algo tan común como los datos climatológicos... Son relativamente recientes. Son relativamente recientes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos llevar? Ahora mismo el dato, no lo sé, pero no creo que llevemos más de 100 años, ¿no? Algo del siglo, a lo mejor principio del siglo pasado, o de recogida de datos sistemáticos, ¿no? De bien cogidos y demás. O sea, que muy poco, muy poco. Bueno, voy a intentar encender las velas, y si no le pido ayuda a mi compañera, antes de que terminemos. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues bueno, como hemos estado un tiempo... Muchas felicidades, muchas gracias. Hemos estado un tiempo sin vernos, pues... Y han pasado cosas importantes, entonces, de lo más importante que ha pasado ha sido el terremoto de Turquía, que no hemos tenido ocasión de... Ha hecho ya un mes de aquello. Pero bueno, creo que el tema tiene entidad suficiente, como que a pesar de que ha ocurrido hace algo más de un mes, pues que, digamos aquí, algo referente a ese... ¿Qué desastre tan grande? Bueno, qué desastre... ¿Qué desastre por nuestra mala cabeza, principalmente? A mí me encanta cuando dices lo de la mala cabeza, porque detrás viene el... Porque... 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 Las pérdidas que hay son por culpa humana, básicamente. Aquí el malo no es el terremoto, en este caso. ¿Ah, no? No, no. Y no porque... Esta zona que ha sufrido los terremotos, que ya... Ya van más de 11.000. 11.000 réplicas, ¿eh? O sea, ha sido algo muy fuerte. 11.000. 11.000 en este mes. Vamos a ver, que se sabía que es una zona... Es una de... Junto con Japón, probablemente una de las zonas con más riesgo sísmico del planeta. Entonces, bueno, pues ahí, digamos, la desidia, la dejadera, la incompetencia, lo que quieras decir, humana, de no... Porque este mismo terremoto ha ocurrido en Japón otras veces, y a lo mejor ha habido un muerto o dos. Y probablemente se ha caído una casa o... No lo que se ha caído ahora, no lo que se ha caído ahora. Mira, me empeño en que empecemos a hablar con las velas encendidas. Hacemos un alto del camino y nos vamos a las ruedas de prensa de la Cámara, que allí se presenta hoy, qué cosa, lo vimos. Gracias, señora presidenta. De la Cámara de Comercio, es fundamental. Una vez más, y ya llevamos muchas, agradecer todo el esfuerzo que hacéis por todos los empresarios de Ceuta, empresarios autónomos y pequeñas y medianas empresas. Y, sobre todo, por el sostenimiento de todo el empleo que viene de todo vuestro esfuerzo y vuestro trabajo. Llevamos una legislatura durísima, una legislatura de un esfuerzo enorme. Y yo creo que, sin el trabajo de todos en conjunto, llevando propuestas de manera unánime, esto hubiera sido imposible de llegar donde estamos. Y hay una cifra que yo creo que lo corrobora a todo, que el acuerdo es fundamental, tanto en el ámbito público como en el ámbito político, como en el ámbito del trabajo de la mesa de diálogo social, donde están los empresarios y los representantes de los sindicatos. Y es que nuestras cifras de afiliación a la seguridad social podrían estar mucho peor de los que están si no hubiera habido este acuerdo. Y lo digo porque, después de la pandemia, después del cierre de la frontera, nuestras cifras siguen manteniéndose en unos niveles importantes, a pesar de todos estos duros golpes. Y yo creo que ha sido vital el acuerdo y la responsabilidad de poner por encima Ceuta, por encima de intereses políticos o ideológicos, en cualquier caso. O sea que, enhorabuena una vez más. Felicidades. Muchísimas gracias, consejera. Gracias por vuestra asistencia. Bueno, en primer lugar, desde luego hay que darle las gracias a la Ciudad Autónoma y a su Gobierno, en especial a la consejera, puesto que hoy podemos celebrar la primera semana gastronómica de nuestra ciudad, porque hay restaurantes, hay bares y ellos están abiertos porque en el momento de la pandemia la Consejería de Hacienda y la Ciudad Autónoma dio una serie de ayudas que permitieron que se mantengan en vida estas empresas. Y lo digo porque ha salido en muchas ocasiones que Madrid se ha volcado con los hosteleros, pero sin embargo, Ceuta, que no hemos hecho tanto ruido, ha sido la que más ayudas ha recibido a la hostelería. Se ha continuado también con la ampliación de las terrazas, es decir, ha habido una colaboración extraordinaria, entre el sector de hostelería y la ciudad autónoma, por lo cual, pues lógicamente, este es el momento de agradecerlo. Y bueno, y eso es así también porque somos el segundo sector, el sector de hostelería, el segundo sector que más puestos de trabajo genera y mantiene en la ciudad. En ese sentido hemos querido darle, rendirle un homenaje, que es el primero, la primera semana de gastronómica, porque queremos poner en valor, queremos poner en valor la calidad de nuestro producto, la calidad de las manos que llevan las cocinas de Ceuta, porque además creemos que ya es hora de dignificar este sector. No hacemos más que ver, como hay datos que así lo avalan, que Ceuta junto con Madrid son las que menos han aumentado sus precios pese a diflación. Eso no es casualidad. Madrid es porque ya tiene unos precios muy altos y no puede subirlos, y sin embargo, Ceuta es porque no pueden los hosteleros subirlos, lo tienen que soportar directamente su cuenta de resultados, porque la clientela de Ceuta no está todavía dispuesta a esa subida de precios. Ello conlleva una serie de problemas, lógicamente no solo para las cuentas de resultados de los empresarios restauradores, sino que también, lógicamente, al propio empleo, que no se puede ampliar y, aparte, no está tan bien remunerado como quisiéramos. En ese sentido, esta semana nos vamos a dedicar a eso, a poner en valor la gastronomía de Ceuta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aprovechando este convenio que tenemos con el Consejo Andaluz de Cámaras, vamos a traernos empresarios y personalidades del sector de la gastronomía y de la restauración del otro lado del estrecho, para que también seamos protagonistas en las teles y en los medios de comunicación de Andalucía. También servirá esto, lógicamente, para animar a los clientes de Ceuta a conocer todas y cada uno de los rincones maravillosos que tenemos en la restauración de Ceuta. Y, en este sentido, también quiero agradecer enormemente a la implicación de estos empresarios, que ayer pudimos ponerles en conocimiento esta iniciativa y la recibieron con entusiasmo e ilusión. Cosa que, como siempre, agradecemos, porque la Cámara de Comercio básicamente está para eso, para ayudarles, para hacerles mejores, para mejorar la competitividad de nuestras empresas de Ceuta. Entonces, el formato que vamos a mantener es muy parecido al que tenemos con las semanas del comercio. Va a haber, por un lado, una serie de masterclass de información, de clases de píldoras formativas. Por otro lado, actividades con personalidades de gran reconocimiento del sector en Ceuta. Y, además, vamos a hacer que el restaurador, el empresario de Ceuta, trabaje y se beneficie también de esta publicidad que vamos a dar. Entonces, empezamos el lunes 20. Empezará con el inicio de la ruta de la etapa perfecta 2023. Y, bueno, pues la ponencia que la va a hacer Carlos León. Va a hacer una ponencia sobre gestión y sostenibilidad de la biosfera. Aquí vamos a aprovechar esta personalidad para que, lógicamente, después nos acompañe al mercado, para que se vea el producto de nuestra ciudad. Y que, bueno, pues poder hacer también, pues aprovechar el tirón que tiene este personaje para, lógicamente, hacerle escaparate ese momento. Ahora mismo, Pilar pasará y nos comentará, os comentará básicamente qué va a consistir toda la semana, como hemos planteado y cuáles van a ser las actividades. Pero sí vamos a hacer una, quiero destacar dos. Por un lado, un concurso de la ruta perfecta 2023, que tendrá un jurado de fuera. Y, bueno, los premios que vamos a repartir para el primero, segundo y tercero son de 2.000, 1.500 y 1.000 euros para el segundo y 1.000 euros para el tercero. Primera semana gastronómica sostenible, se va a llevar a cabo en nuestra ciudad. Está siendo presentada ahora en la Cámara de Comercio con premios y con tickets, que eso está muy bien. Se lo detallaremos todo. Vamos a continuar en nuestro medio y lo hacemos con nuestro geólogo y con nuestra tarta, que ya hemos conseguido en Santirona de Galá. La hemos apagado porque, como no nos habían visto, ahora la entendemos. Vamos con el terremoto. Tú decías que por la mano del hombre, como siempre. Sí, como te decía, han sido varios terremotos bastante fuertes, de mucha magnitud. Y el problema es que las edificaciones no estaban construidas, preparadas para eso. ¿Te acuerdas cuando hicimos aquel programa que explicaste perfectamente qué es lo que había que poner en los cimientos? Porque en el supuesto de... Sí, hay una... Por lo visto no se está respetando nada de eso. Hay una serie de normativas. Cada país tiene su normativa antisísmica, más o menos parecida. Y otra cosa es que se cumpla esa normativa, ¿no? Ya, aquí se ha visto que no. Cuéntanos esto. Esto es un pequeño mapa de Europa. Un mapa sobre peligrosidad sísmica, ¿vale? Y fíjate, curiosamente, aquí a mano derecha, que es donde está esta península de Anatolia, donde es parte de Turquía, pues la que tiene los colores más rojos, más violetas. O sea que de Europa, junto con parte de Grecia y parte de Italia, pues son las zonas más con mayor peligrosidad sísmica. Es que reúnen todos los colores. Eso es. Entonces, pues, vamos a ver que saberse que esa zona es problemática desde el punto de vista de los terremotos, se sabe. Que allí hay organismos geológicos, sí, se sabe. Hay muchos estudios que he hecho sobre... Sí, los hay. Pero que luego, cuando te pones a construir, pues decides ahorrarte X euros y hacer construcciones baratas. Y si las medidas a otras, pues pasa lo que pasa. A posteriori son las lamentaciones, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Vamos a la siguiente. Madre mía, ¿qué es todo? Mira, esto es un pequeño mapa geológico para que nos demos cuenta. Turquía, bueno, porque ha sido entre Turquía y Siria ahí en la frontera. Y la zona de Turquía, lo que pone ahí Anatolian Play, la placa de Anatolia, pues, bueno, está rodeado por otras tres placas más. O sea, que es una zona, desde el punto de vista geológico, muy, con mucho, mucho movimiento. Y entonces, aquí lo que ha dado problema, esta vez, estos terremotos grandes, ha sido la línea esta rosa que tenemos a mano derecha, la que pone East Anatolian Fall, y luego la amarilla, la North Anatolian Fall. Son las dos grandes, las dos grandes fallas, una que está por el este, más o menos, sureste, y otra que está, pues, más o menos, por el norte. Que confluyen, además. Sí, que se confluyen, y además la amarilla, la norte, sigue hasta la mano izquierda, hacia el oeste, al mar de Marmara, que ahí es donde está Estambul. Estambul, que es una súper ciudad grande. O sea, que también puede pasar... Sí, bueno, Estambul ha sufrido muchos terremotos, y de hecho, últimamente, los estudios indican que ahí se está acumulando energía, o sea, que no cabe descartar que... ¿Qué puede pasar? Porque esto no es previsible, aunque haya medidas, aunque haya observación y todo esto. Hay una probabilidad grande que, dentro de no mucho, puede que Estambul también sufra algo, ¿no? Pero si se ha movido, como se ha movido en esta ocasión, puede tener luego su trascendencia, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es simplemente eso, para que nos veamos esa confluencia de la placa asiática, la arábiga, la africana, que están todos ahí chuchando. Entonces, a lo que es Anatolia, la mayor parte de Turquía se está desplazando hacia el oeste. La están empujando las otras placas, y de ahí viene toda esta historia de todas estas fracturas, todas estas fallas. Si se rompe del todo, ¿se convierte qué? Pues se puede convertir en una gran isla, claro, se puede llegar a romper, sí, no es descartable, claro. Vale, vamos a la siguiente. Bueno, esto está en peligro, ¿eh? Esto aquí, el más de uno debe de ir comprándose una casa en otro sitio, si vive por ahí. Mira, estas son, pues bueno, donde han ocurrido los dos grandes, los mayores, ¿no? El de 7,8 y el de 7,5. El primero, el más grande, el de 7,8, ocurrió sobre esa línea, esa falla rosa que estaba en el dibujo anterior, y luego el siguiente, del día siguiente, fue ya en la amarilla, ¿no? Pero bueno, la historia es esa. Y ya te digo que ha habido hasta hace nada, que lo estuve consultando, más de 11.000 réplicas. Y para que te hagas una idea de la cantidad de energía, ¿eh? ¿Qué supone un terremoto de 7,8 o uno de 7,5? Que son muy parecidos, pues es como si hubiéramos juntado algo más de 6 millones de toneladas de explosivos y lo hubiéramos hecho explotar a la vez. ¿6 millones de toneladas? 6 millones de toneladas de explosivos. Tú los consigues juntar todo y haces que exploten todo a la vez, pues eso es lo que ha ocurrido en cada uno de estos dos terremotos. Son muchas toneladas. Entonces eso es, nos hace, nos hacemos mejor una idea de esa, la energía que se ha liberado y de ahí proviene todo ese destrozo. Ese destrozo que ha estado favorecido, vuelvo a repetir, que han sido, creo que es el último, se estima que han sido más de 160.000 viviendas las que se han, edificios que se han caído. Claro, se han construido esas almacenas. Porque edificios, terremotos similares a este, por ejemplo en Japón, pues puede provocar que se caiga una casa o dos casas, que puede que haya un muerto, pero no aquí como que los muertos creo que van ya por 50.000 o no sé. Bueno, sabrá que tener más cuidado, madre mía. O sea, vivir ahí, vivir ahí, esto se sabe, esto sí se sabe, esto sí se sabe, esto sí se sabe, esto sí se está estudiado, está investigado. O sea, tú vivir ahí, vives con el riesgo de saber que en cualquier momento, a lo mejor durante tu vida, porque en nuestras vidas ya hemos visto que en comparación con la escala temporal, de los procesos, pues a lo mejor tú 50, 60 años vives perfectamente, pero basta que un día te levantes y mira, estos son los sismogramas de la izquierda, el mayor, el de 7,8, ves como bruscamente ahí, de pronto, y luego en la derecha, se ve que duró un poquito más de tiempo la sacudida, pues bueno, eso es como se registra en los aparatos. Se da miedo, que no es una tontería, que viene de la nada, el preaviso es cortísimo. La liberación de energía ha causado en algunas zonas roturas de hasta 6 metros, en movimiento, las cosas, el suelo se ha movido hasta 6 metros de donde estaba todo eso, porque en definitiva, esa liberación de energía se traduce en eso, en movimiento del suelo y el suelo se rompe y se rompe todo lo que esté sobre ese suelo. Habría que investigar más dónde se construye uno una casa. Sí, eso es lo ideal, eso es lo que decíamos antes de que la ciencia está en todo, pues bueno, en eso también. Mira, esto es un mapa que se ha sacado, pues viendo eso que yo te comentaba, eso de los movimientos, cómo se ha movido el suelo, y las partes rojas, es que el suelo, en este caso, se ha movido, digamos, hacia el oeste, y las zonas azules es el suelo que se ha movido hacia el este. Por eso he puesto yo la flecha, porque hay fallas de distintos tipos, y estas dos fallas que han ocasionado esto, son lo que se llaman fallas de desgarre, son fallas que se mueven, no hay una que se levanta y otro bloque, sino que estas se mueven así, como frotándose una respecto a otra, y una ha ido en este caso hacia la derecha y otra hacia la izquierda. O sea, que hay algunos, si volvieran a vivir, si no se hubiera caído la casa, vivirían un poquito más para allá, un poquito más para acá, de donde vivían, ¿no? Sí, ahora tienen que cambiar ya el número de la calle, hay que cambiarlo, porque se ha movido un poco. Lo hacemos con una sonrisa, pero la verdad es que los humanos no somos más tontos porque no nos entrenamos. Efectivamente. Porque, bueno, es que las fallas están dibujadas, están localizadas, se sabe que esto, si ha pasado una vez, pasa otra vez. Además, también se ha unido la hora a la que ha sido el terremoto, ¿no? El primero, el más grande, que fue a las 4 y cuarto, 4 y 20 de la madrugada. Y entonces, además, en estudios de la propia Turquía, hicieron, no hace mucho, un estudio, pues bueno, estudiando toda la serie de terremotos, ¿no? Y cuando habían ocurrido, que destrozó, y comprobaron que aquellos que ocurrían entre las 12 de la noche y las 5 y 22 de la mañana, eran los que causaban muchísimas más pérdidas humanas, que se entiende porque, claro, a esas horas estás en la cama. Claro, todo el mundo te pilla durmiendo y si se te cae la casa encima, pues muchas veces, probablemente muchos de los muertos ni se hayan enterado. Entonces, mira, esta imagen es el Servicio Geológico de Estados Unidos, cada vez que hay un terremoto, pues ellos dan información, ¿no? De todo, no sé qué, y ellos tienen unos programas que hacen previsiones de los daños que ellos estiman en función de los datos que les ha llegado, de muertes, de pérdidas económicas, y entonces, desde el primer momento, la gráfica de arriba es de pérdidas económicas, entonces, desde el primer momento, ellos lo caracterizaron como de color rojo, es decir, de algo muy importante, muy importante, y calcularon que las pérdidas iban a ser entre 10.000 y 100.000 millones de dólares. Actualmente, las pérdidas creo que van ya por treinta y tantos mil millones de euros, o sea que está en el rango, o sea que no se han equivocado mucho. Y la de abajo es de pérdidas humanas y ellos también calcularon que iba a haber entre 10.000 y 100.000, y creo que ya van, por eso lo habíamos dicho, por 50.000, o sea que ya se sabía que eso iba a ser algo bastante catastrófico. No hay ninguna sorpresa. Bueno, vamos a la siguiente, si la tenemos. Pues no me acuerdo si queda alguna más. Ah, bueno, sí, esta es la última. Mira, esto es simplemente para que nos hagamos una idea. Estos son las distintas magnitudes que hay de terremotos. Yo he puesto ahí con una estrellita roja. Estos de magnitud entre 7 y 7,9, pues bueno, que están considerados ya terremotos mayores, muy importantes, y que suele haber, suele haber, por regla general, unos 18 al año en todo el mundo. ¿18? Aquí han tenido la más suerte de tener dos consecutivos, ¿no? Bueno, por lo menos ya nos hemos ahorrado una zona. Bueno, no sé, de momento 18 al año los contabilizados, pero puede pasar cualquier cosa. Lo intentamos, Paco. Venga, inténtalo. A ver, yo no sé, es que no me hacía un pelo. Sí, ya no hay viento aquí, ya el viento ya ha venido la calma. Nos han quitado el viento, nos han quitado el viento y la calma ha llegado, pero esta no quiere encenderse. Oye, no sé hacerlo, no sé. Bueno, eso no es que sea muy difícil. Pues mira, muy difícil no, pero torpe debo de ser porque no me está saliendo, ¿eh? A ver. Ahí está Juventud, que es que no tiene... Divino tesoro. Eso es lo que quisiéramos. ¿200 programas? Seguramente no cumpliremos nunca 200 años. Es probable que no. A lo mejor, ¿quién sabe, no? Yo creo que no, yo, tú ya no sé, ¿no? Pero yo creo que no. 200 programas de nuestro medio, gracias a la colaboración indispensable, colaboración, idea, desarrollo, guión, yo qué sé, de nuestro geólogo de cabecera, don Francisco Pereyla. Gracias a vosotros. Que tiene, que tiene, tiene, además, eso, que él es el que invita, que en vez de nosotros ser los que le recibamos hoy con 200 programas. Bueno, para el programa 400 ya invitáis vosotros. Ya me das 200 de margen. Bueno, venga, a ver si he llegado a los 200. Bueno, te pido que soples. Venga, yo soplo. Tú soplas. Está muy lejos, ¿no? Nada. Es deportista. Muchas gracias. A ti y a vosotros. Infinitas gracias, Paco, por hacer que este medio presuma de algo que están empezando a presumir otros, pero nosotros desde hace 200 programas. Cada 15 días. Cuenten cuántos años han pasado. Yo no lo voy a hacer. Tú no vas a hacer nada. Creo que van 17. ¡Uf! ¿Cuánto ha llovido desde entonces? Teníamos pelos por aquel entonces. Teníamos, teníamos. Es verdad, teníamos. Y algunas cosas menos. Y algunas no las teníamos. Y algunas no las teníamos. Algunas no las teníamos. Cierto. Paco, muchísimas gracias. A ti y a vosotros. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí hoy nuestro medio. Ha sido a gusto. Me da a mí la impresión. Hacemos un alto en el camino y enseguida estamos. A esta hora. 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 Ha llegado el momento y la verdad es que está bueno un poquillo más tierno. Carlos, buenas tardes Carlos, iba a decir, ha llegado el momento de enredarme y me he quedado un poquillo así Ah, ya no hice rabona, eh No, no, lo dije en antena Me he quedado un poquillo tocada, sentimentalmente Fíjate con qué colaboradores tenemos Qué suerte 200 programas 17 años y viní aguantándome, que tiene tela Sí, 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 que te lo digo yo Que me conozco un poquito Y se queda uno así pillado Bueno, vamos a enredarnos con ustedes Vamos a enredarnos porque tenemos fotos de ayer y de hoy ¿Cuánto nos duran los nuestros? Venga, vamos Mira, tenemos fotos de ayer y de hoy Que nos han llegado al 689-437-349 Algunas muy bonitas, Beatriz Porque vas a disfrutar con ellas Mira, empezamos con José Manuel Que nos mandaba ayer fotos de la ribera de la tarde anterior Tenemos otras fotos de la ribera Desde otra perspectiva Desde otro ángulo Aquí la tenemos, ¿vale? La otra parte de la ribera Tenemos otras fotos de entrada al foso por el puente de África Que es esta que tenemos aquí El Chorrillo, también una playa Que, por cierto, visita muchos ceutíes Árbol en flor Que esto va por ti Lo de los árboles siempre, José Manuel Va por ti Y yo se lo agradezco un montón Hoy he visto una gran rama de un árbol En la calle Fernández Rota y así abandonada en la acera Y me ha dado mucha pena Pues mira, ahí estaba ese árbol en flor También nos mandaba Imagen del antiguo chalet de Ibarrola Que en este caso es el chalet de Ibarrola Ahora está convertido en el Instituto de la Mujer También la casa El centro central de la mujer El centro central de la mujer Que está allí instalado El foso de las murallas reales Otra foto preciosa que tenemos aquí Y también otra foto desde el Puente Cristo Que es la siguiente que vamos a ver Aquí la tenemos Con esa torre Y esa fortaleza Que tanto le gusta también a José Manuel Y finalizamos con este trozo de José Manuel Porque estas son las de ayer Bueno, catedral y plaza de África Luego tenemos a Joaquín García Estudillo Que nos ha mandado una foto desde Odónen Por la mañana en el día de ayer Pues esta es la perspectiva que tenían desde Odónen Sí, parece que hay un fenómeno climático Fíjate que es más maravilloso Es más tranquilo Da gusto Dan ganas de meterse en el mar También tenemos otra foto de abeja Libando una margarita Libando me pone él Supongo que él sabrá Absorbiendo el néctar de la flor No sabía yo ese término Y también tenemos de Juan García Estudillo Oruga de las mariposas monarcas Que también nos la ha mandado Hay que decir que todas estas fotos las saca él Cuando va en su espacio en su sendero Y luego busca qué especimen es Y qué tipo de abeja Jerapo Ceuta Que nos manda el anochecer En Ceuta Anochecer de antes de ayer ¿Vale? Qué bueno Tenemos también Fuat Arrús Que nos mandaba amanecer de hoy Pero se refiere al de ayer Porque vamos a ver también el de hoy Este es el amanecer de ayer Que nos mandaba Fuat Y otra foto que nos mandaba Pues una maravilla El día que nos espera Mira qué bonita Pues quédate con esta imagen Porque luego la tenemos desde otros lugares El día de hoy Y la foto que hace Fuat A mí me tiene alucinado Mira una vecina que nos manda Ya huele a azar Esa soy yo Te lo voy a decir Sí, te lo voy a explicar Vale, vale, vale No, es que tengo que pedir disculpas Porque quien venía conmigo me dijo ¿Pero cómo se te ocurre hacer una foto Si tú lo llevas fatal con lo de las fotos? Pero veníamos por el Rebellín Era de noche Y no puede si Por la mañana habíamos hecho una entrevista Sobre cómo olía Sevilla Bueno, con Gutiño Cómo olía Sevilla azar Y yo decía No, pues aquí también tenemos naranjos Y si vieras cómo olía el Rebellín azar Y dije, bueno Voy a demostrar que tenemos azar, hombre Yo voy a ser sincero con los espectadores Yo vi que tú me la mandaste Pero como muchas veces Me mandas de distintas personas No, por eso también lo quiero aclarar Lo voy a poner que vea a ti una vecina No, no, ha hecho muy bien Porque Amada actúe como vecina Pero lo quiero aclarar Porque dirá Vaya vecina Que coge todo el árbol, escaparate Y lo que tiene que coger es la flor Luego tenemos otra foto más Porque lo intenté Lo intenté El olor de nuestras calles en primavera Bueno, ahí lo tenemos Intenté quitar letrero Pero es que la verdad Que ya he visto Que como fotógrafa Pues que no funciona Nada, la ONCE te va a mandar un cheque Por la publicidad A ver, que si todos estos fotógrafos fantásticos Que tenemos hoy Y que saben hacerlo Esto era para demostrar que no sé Pero que hay azar en Ceuta Pues en esos paseos que dan De verdad El aroma azar Que ahora mismo Se desprende en el Rebellín Es fantástico Y los árboles están ya con eso Con la flor Entonces si hay alguien Que nos quiera hacer una foto Más bonita que la mía Porque la mía era para pedirla Pues nada, ahí tenemos La foto del olor a azar Que ojalá pudiéramos disfrutarlo Aquí a través de la imagen A ver si algún día llega eso Sonia Bachiri Que nos mandaba el amanecer de ayer Desde otro lugar También este amanecer Jorge que nos mandaba la luna También en pleno amanecer Fíjate, la luna yéndose Y está amaneciendo en nuestra ciudad Y tenemos también a Jorge Amaneciendo ya Está en la imagen Mira las nubes Precioso Las nubes Y una auténtica maravilla Después con Quique Que nuestro compañero Quique Ayer nos mandaba Pues echando un rato de pesca Que es este señor Que está aquí pescando Que hay que tener mucho cuidadito Porque bueno Viene una ola Y podemos tener cualquier tipo de problema Pero ya están acostumbrados Muchos de estos pescadores Quique también la segunda Del faro Aquí tenemos El faro de Punta Almina Tenemos también Desde la cuesta del recinto De nuestro compañero Otra de esas fotos De los acantilados Y de esa pavana Que vemos a la izquierda Y la Bahía Sur Otra foto que nos ha mandado Nuestro compañero Aquí la tenemos Preciosa Vamos con Francisco Que estas son ya De esta mañana Aquí tenemos este vídeo De esta mañana Desde la Cala de Calamocarro Y nos enseñaba Bueno pues un poco Pues cómo está la zona Aquí en la Cala de Calamocarro En ese merendero Que tenemos arriba Bueno pues se veía ahí El estrecho de Gibraltar Y el peñón de Gibraltar El típico amanecer De un día de poniente Así Grisáceo Esto de esta mañana Aquí tenemos Esa foto De ese buque Y precioso Gracias a Francisco Que nos ha mandado este vídeo Y además fíjate Que nos lo ha mandado Como se lo hemos pedido Apaisado Para que se vea bien Y genial La verdad es que genial Antonio Cerdán Que nos ha mandado varias fotos Por ejemplo esta callequeando En este caso callequeando Por el mercado central También callequeando Por la puerta de entrada En las murallas reales Aquí la tenemos Y la última También en el mercado central Con algunos vecinos Pues subiendo esa escalera Hacia la salida José Manuel Que nos mandaba hoy Luz entre nubes Hemos llamado a esta foto Y oleaje en Santa Catalina La segunda foto Desde Santa Catalina La siguiente foto Que es esta que tenemos aquí El desnarigado Aquí lo tenemos Aunque yo no veo El desnarigado realmente ahí Pero la fortaleza Allí en el tramo alto Y aquí tenemos ya El camino de ronda Este camino Que lo tenemos de ahí Y las últimas son nubes Y como sabe Nube Aquí si está el desnarigado Y fíjate Como él sabe Que me gusta el sarchal Me gustan las fotos del sarchal Pues me ha mandado Sarchal pintoresco Para carro Pues nada Muchas gracias José Manuel Te decía yo De Fuad Haruz Las fotos Mira que maravilla De esta mañana ¿Vale? El amanecer esta mañana Desde nuestro monte Preciosa La foto Que nos ha mandado Esto es turístico total El cárcel turístico Y nos ha mandado Una más Que he querido llamar Imagen idílica De nuestra ciudad Porque fíjate que maravilla Parece la de un cuento Es una foto de postal Vamos Maravillosa Que bonito Esto hay que llevarlo a Fitur Estas fotos Que la gente vea como somos África Que nos manda una foto De su hija Marina Y le desea muchas felicidades De tu madre Con mucho cariño Entendemos que es su cumpleaños O celebra algo O le ha pasado algo Muy importante O le ha pasado algo genial Pues le deseamos Muchas felicidades También por aquí Y desde Melilla La Casa Regional Ramón nos ha mandado Varias fotos Bueno pues aquí la tenemos Recibe a Enrique Casella Peregrino de la Semana Santa De Sevilla De 2023 Y También Ramón De la Cruz Que nos manda Desde la Casa de Ceuta En Sevilla Pues Enrique Casella En este caso firmando En el libro Melilla Perdón El libro de oro De la Casa de Ceuta En Melilla ¿Vale? Que uno se pone a hablar Y ya muchas veces No controla No controla Lo que está hablando Oye tenemos una foto ¿Tienes más fotos? No Pues tengo una más Tenemos una foto más Tenemos una foto más Vamos a ponerla Vamos a poner esa foto Ay Pedrito La nieta de mi querido Gaby Que está en el sonido Pedrito Pedrito se llama Ahí está Pedrito Pedrito que nació anoche Tenemos una abuela Se parece al abuelo Dice que se parece a la madre Pues si la madre se parece al padre Tenemos ahí un lío Tenemos ahí un lío El nieto de nuestro compañero Gaby León Fíjate Ya es abuelo Decía Bea López Uy ya estamos aquí empezando Porque hasta ahora Hasta ahora no teníamos abuelos ¿No? ¿Dónde? Aquí en la tele ¿No? Yo soy abuelo hace un montón de años Pero es que Coronado Es que a ti es imposible contarte Yo soy abuelo por triple vez Soy abuelo además Cuando ha sido la última Dos niñas y un niño Ah ya me he enterado de esa O de la última Bueno pues ya decía Bea Con razón decía Bea López Y aquí ya hemos empezado La carrera de los abuelos ¿No? Así que Algunos ya tenemos máster Pues ya está que hemos empezado contigo A eso me está diciendo A eso se refería ella Bueno pues este es el nuevo nieto de la casa Es nuestro nieto Ya tenemos cuatro Uf Esto me da un poquito de miedo Esto va a ya que arde Esto ya va a que arde Cuatro No pasa nada Enhorabuena Gabi Enhorabuena tu hija Y vamos al vídeo Sí te he preparado un vídeo Porque mira Vamos a ir viendo un vídeo De un chino Que es todo creatividad Y lo vas a ver Cómo prepara el vídeo Mira lo que hace él Para preparar un vídeo ¿Vale? Coge la cámara Se la cuelga Mira la cámara donde la pone ¿Vale? Está preparando todo Hace ese movimiento Todo eso con la cámara en la mano Fíjate que está grabando todo ¿Eh? Y ahora vas a ver Cuál es el vídeo Que ha montado Con todas esas filigranas Que ha hecho con la cámara Y cierra ¿Vale? Y ya está Y se va con el camino ¿Vale? Pues este es el vídeo Que va a montar Mira fíjate Es un vídeo Estilo anime ¿Eh? Como él La chaqueta se pone sola Se monta El pantalón Se monta solo ¿Eh? Pero bueno Qué imaginación Si no tenía que ser Sí, sí Una imaginación enorme Para montar Todo tipo de cosas Con esa cámara Claro que uno ve Todos los movimientos Que está haciendo Antes de Sí, uno dice Esto que es Esto tan raro Fíjate tú luego Cada plano Tiene un sentido Una explicación Exacto Totalmente Has dado con la cara Bueno Pues nada No nos ha tocado El chino No nos ha tocado la china Nos ha tocado el chino Carlos Muchísimas gracias A ti Hasta el lunes Hasta el lunes Felicidades A todos Además que llevas Dos jornaditas Desde muy temprano Sí Bueno Temprano venimos Todos los días Pero es cierto que No, temprano en antena En pantalla Diciendo cosas Ya está Mañana haremos la cuna ¿Vas a hacer la cuna? Yo desde Barra Fija Hago la cuna Yo estoy intentando Yo me he propuesto Ir a verla Yo Barra Fija O sea Que es lo mismo Más o menos Sí, más o menos Una cervecita Me tomaré allí Todavía no lo he conseguido No lo tengo cerrado Pero bueno Voy a intentar ir a verla Gracias Carlos Gracias Bueno Mañana estamos todos De Cuna de la Legión Porque ya saben Que se lo vamos a contar En vivo y en directo Y bueno Vamos a vivirlo Intensamente Oye pues una buena opción Es esa También verlo por la tele No tengo yo tampoco Que hacerme tantas propuestas Bueno Vamos con María José María José La cuna de la Legión Ha dejado Está dejando a mucha gente Más de casi 5.000 personas 4.000 no sé cuántas Ya Si no están Están a llegar Porque la cuna es mañana Tú dónde estás Para contarnos más datos Muy buenas Beatriz Pues a esta hora Estamos en el hotel Puerta de África Concretamente 4.700 Y efectivamente Nosotros hasta hace Muy poquito Hemos visto Aquí en el hotel Ese tránsito De personas Pues evidentemente Que vienen a disfrutar De la prueba del año De la cuna De la Legión Muy buenas Santiago Ramírez Gerente del hotel Puerta de África Pues como decíamos ¿Verdad? El tránsito de personas En el hotel Es un no parar Pues sí Como decía María José Pues un evento Espectacular Para la ciudad Con un tránsito Desde primer Las horas de la mañana Ya llegando Los primeros clientes Los primeros turistas Y corredores Y la verdad Es que todos Muy ilusionados Con esta prueba Desde el hotel Puerta de África ¿Veis preparado Algo especial Para estos días? Concretamente Sábado y domingo Que es cuando Viernes y sábado Bueno, fin de semana Que es cuando Más tránsito de turistas Va a haber ¿No? Preparados para mañana Por supuesto Pues nosotros Llevamos trabajando Ya varias semanas En lo que es La adaptación del hotel Verificando todas Nuestras instalaciones Y las habitaciones Para que estén En las mejores condiciones Para nuestros clientes En este caso Los deportistas Y por supuesto Que tenemos que adaptarnos Porque bueno Es una prueba deportiva Sobre todo En los horarios de desayuno Hay muchas personas Estamos al 100% de ocupación Y hemos adaptado Los horarios Para que el desayuno Puede estar abierto Desde las 6 y media De la mañana Y por supuesto Pues los componentes Nutricionales ¿No? Que son importantes Para los corredores Pues sobre todo Frutas Hidratos de carbono Cereales Para que tengan Lo que necesiten Antes de realizar la prueba 100% de ocupación Entonces a nivel turístico Una prueba Que atrae a muchísima gente Sí, por supuesto Estamos viernes y sábados Con 100% de ocupación Llegadas para cada uno De los días De más de 200 personas Con lo que ello implica Más, como habéis dicho Los participantes De las pruebas Que superan Los 4.500 ¿No? Un evento Importantísimo Para la ciudad Que coloca Ceuta En el foco A nivel nacional También con una prueba De estas características Y que tiene Tan buena imagen Y que yo creo Que también Nos viene Para toda la ciudad Y para toda la sociedad De Ceuta Encima Santiago Si tenemos un día Maravilloso Como el de hoy Que puedan venir Todos estos turistas Porque aparte De los deportistas Que realizan esta prueba Vienen muchos familiares Muchos amigos Que lo hemos visto Aquí también Hace un ratito Y quieras que no Pues pueden disfrutar De la ciudad De manera distinta Correcto Es un buen momento Para vender Ceuta Para vender las bondades Que tenemos como ciudad Y para vender Nuestro atractivo turístico A esas personas No solo a los deportistas Que van a disfrutar De la prueba Porque además Hace un recorrido Ya sea la modalidad De 20 o la de 50 kilómetros O la de bici Que hacen un recorrido Por casi toda la ciudad Sino que es un buen momento Para vender Como tú bien dices A los familiares Y por qué no A nosotros mismos A disfrutar de nuestra ciudad A salir a los locales De hostelería A salir A disfrutar De nuestras calles Y de nuestras playas Y de nuestro entorno En definitiva Fíjate que antes De empezar a hablar En el directo Beatriz Hablábamos eso De la ocupación Del hotel Y de la ocupación En general De los restaurantes Cafeterías Que prácticamente Que prácticamente Ya está todo Al 100% Ocupado Todo reservado Para un fin de semana Importante Bueno pues eso Para la ciudad A nivel económico También es un paso más ¿No? Sí por supuesto Es una inyección En este fin de semana Que nos viene muy bien A todos Sobre todo eso El sector de la hostelería El comercio también Porque puede haber también Compras de urgencia Para los deportistas E incluso esos familiares Que acompañan Que también pueden Disfrutar del comercio De la hostelería De la ciudad Bueno pues Beatriz Santiago te oye Ya tienes su pinganillo Colocado Así que nosotros Estamos aquí Pues eso Disfrutando un poquito De ver a estas Personas que entran Salen Que están disfrutando En la ciudad Estos primeros deportistas Que están llegando Beatriz Santiago Buenas tardes Buenas tardes Este tipo de iniciativas Imprescindibles ¿No? Nos cambian la cara Nos cambian la sonrisa Por supuesto Este tipo de eventos Yo soy de los que dice Que cuantos más mejor Es decir Todo lo que podamos albergar En la ciudad Bienvenido sea Y creo que además Ceuta Ha puesto las bases Y estamos preparados Para recibir este tipo de eventos Ya sean divertidos O de otro índole Social o turístico O lo que sea Pero si que se está trabajando en ello ¿Vosotros eso lo notáis? Sí, sí Por supuesto Ya como hablamos La última vez Que estuve allí contigo En el plató Desde servicios turísticos Y desde la ciudad Se está haciendo un trabajo Encomiable En ese sentido En la atracción turística En lo que es El trabajo De potenciar la imagen De Ceuta Y de vender Ceuta Que al final Es lo que a todos nos ocupa Santiago Está hoy muy ocupado Pero ha tenido a bien Atendernos estos minutos Muchísimas gracias Que vaya todo muy bien Que todo el mundo Se vaya muy contento Y vuelva luego Por separado Por supuesto Muchas gracias a vosotros También por atendernos Y por estar siempre aquí con nosotros Gracias Santiago Gracias María José Me quedo con alguien Que tú también conoces Y que viene a vacilarnos Porque esto es así Podemos decir Que lástima que ha pasado No sé qué Antes hablábamos del terreno Vienes a vacilar Pero esto como es Yo de verdad Me quedo un poco así Vengo a remarcar realmente Lo que es el papel del podólogo Y también sigo con una campaña Concienciación Que ya hace dos años Me entrevistaste Y sobre mi TFG He terminado el máster En la Universidad Complutense de Madrid Sobre pie diabético Es un máster propio Pero con matrícula, ¿no? Con matrícula Gracias, la verdad Que salió todo bien Vamos a presumir Vamos a presumir Salió todo bien Y nada pues Traigo una guía podológica Dedicada a todos los pacientes Y familiares con diabetes mellitus Es una guía que he hecho Con muchísimo cariño Junto con una compañera mía Hemos diseñado todo Y nada Sacarle un poquito a la luz Y que todos los diabéticos Que hay aquí en Ceuta Que por desgracia Son bastantes personas Acudan a la consulta Que se hacen primeras revisiones Se hacen consultas Tanto del estado vascular Del estado de neuropatía De úlceras De todas las curas que necesiten De calzado terapia Para el tema de las uñas El tema de la piel Para todo Pero ¿por qué no le hacemos caso A los pies? Si en nuestra base Yo creo que es la parte Más olvidada del cuerpo humano Y sin embargo Es la base de sustentación Entonces claro Si yo no tengo los pies bien No tengo nada bien El cuerpo realmente Son enlabones humanos Con lo cual Si piso mal Al final como me repercute En la parte superior Del miembro Y aparte Los pacientes diabéticos Y lo puedo decir Por desgracia Por experiencia Porque mi abuelo lo fue Y bueno Esto también va un poco Dedicado a mi abuelo A mi bubu Que el pobre mío Pues bueno No está con nosotros Pero siempre tengo mi presente Sí porque además Era la preferida yo creo Del bubu Como tú le llamas Yo le quería muchísimo A mi abuelo Y siempre tuvo Muy buena prevención En los pies Nunca tuvo úlcera Nunca sufrió de amputación Pero sí que tengo Historias familiares De amputación Incluso de la pierna Entonces un poco Para demostrar Que la podología Pueda ayudar Lito Que es el personaje De esta guía Como podéis comprobar Tiene cuatro dedos Es un pie amputado Es un pie diabético Que vuelve a sufrir Una reulceración Y entonces viene A explicar su historia Porque no quiere Que nadie más pase Lo que él pasó Por desgracia Mucha gente a día de hoy Lo sufre Y los pacientes diabéticos Son los primeros En sufrir amputaciones No traumáticas Y de todo lo que podías Hacer en podología ¿Por qué ese interés Por el pie diabético? ¿Por lo que has vivido? ¿Por tu abuelo? ¿Por tu...? No sé Bueno Realmente Desde los 13 años Quiero ser podóloga Especialista en pie diabético Y poquito a poco He ido haciendo Mi sueño Que ha sido Termina podología Y hacer el máster propio En pie diabético En la Universidad Complutense De Madrid Creo que son los más necesitados Y además La podología Por desgracia En el Sistema Nacional de Salud A nivel de España No está incorporada Con lo cual Creo que sí Que le hace falta Nuestra ayuda Son pacientes Que sufren mucho Son pacientes Que a lo mejor Con 80 añitos Están solos en casa No llegan a mirarse el pie A hacerse los cuidados Cada persona Le mira un día Y creo que necesitan Esa incorporación Inmediata de la podología En su vida Tanto para tratar Como para prevenir Como para manejar ¿Cuándo hay que ir a decir Oye Que tengo alguna duda Yo soy diabético ¿Esto cómo es? ¿Cómo debe ser? Yo siempre la primera pregunta Ahora tenemos una guía Ahora tenemos una guía Pero como Aparte de la guía Yo siempre digo Oye mira Venía a consulta Que os leo página por página Y os lo explico Es más Gracias a esta guía En el TCM Hice un estudio En 56 pacientes Los 56 pacientes Le hice una encuesta previa Y después de leer la guía Una encuesta posterior En la encuesta previa Se creó una puntuación Aproximada De mil y pico En la encuesta posterior Más de dos mil puntos Con lo cual Duplicábamos Lo que es la concienciación Sanitaria Y la educación Es decir Aprendían Con este aprendizaje Que quiero hacer Que los centros sanitarios Ya que no está ahora mismo El podólogo Disminuyan muy drásticamente Tanto las ulceraciones Como por desgracia Las amputaciones Y hospitalizaciones Que aparte A nivel de España Pienso Que si el papel del podólogo Se instaura Podemos disminuir Los gastos En todo el tema De la sanidad Imagínate ¿Cuánto evitaríais? Cuesta menos Que las complicaciones De pie diabético Entonces no entiendo Por qué ya no está En el sistema sanitario A nivel de toda España Pero como tú lo vas a reivindicar Totalmente Pues seguramente Lo vamos a conseguir O sea Esto hay que conseguirlo Patricia No solo en el pie diabético El podólogo Tiene que estar ¿Cada cuánto tiempo Debemos de ir? Pues mira Hay guías internacionales Ya dependiendo un poco Del paciente Que te pone las revisiones Yo siempre digo Que dependiendo de la persona Un paciente diabético Yo siempre le incorporaría En una revisión mensual No por nada Sino porque por desgracia Sufren algunas complicaciones Como es por ejemplo La neuropatía Que es cuando el paciente No siente el pie Si no sientes el pie ¿Cómo vas a saber Si necesitas un problema? Es decir Si tú estás andando Te clavas un cristal Y no sientes ese cristal Puedes tener una herida Incluso úlcera A nivel del pie Tenemos un problema Los deditos están Muy cerca del hueso Entonces podemos sufrir Incluso infecciones Como son las osteomelitis Son infecciones crónicas En la cortical del hueso Eso es algo grave También hacemos cirugía Hacemos quiropodia Ortopodología Calzadoterapia Hacemos muchísimas cosas La podología Es todo un descubrimiento A nivel de hoy en día Vale, un pie diabético Por lo menos una vez al mes Un pie no diabético Pues depende del problema Si por ejemplo Aunque no lo tengas Aunque sea solo cuidarlo No lo sé ¿Es necesario o hay que vivir? Yo siempre digo Vente una vez al mes Te revisamos Que padres estamos Y aparte Hay una cosa muy bonita Dentro del mundo de la podología Es que el paciente Que siempre te viene mensualmente Tienes un trato muy cordial Y muy cercano a él Yo tengo muchos abuelitos Que vaya Pasan por consulta Y mínimo el abrazo Se llevan Bueno Abrazarte a ti No debe ser algo que nos guste Por muy abuelito que se sea Patricia Patricia ¿Dónde estamos? ¿Dónde te vemos? ¿Dónde vamos a consultarte? Pues mira Estoy entre Málaga y Ceuta Y ahora mismo en Ceuta Estoy en la clínica podológica Ceuta Center Allí tengo dos compañeros Maravillosos Que pasamos consulta entre los tres Y nada Que la gente se anime Y sobre todo los pacientes diabéticos O los familiares Cualquier duda que se acerquen Aunque sea simplemente a preguntar Estoy encantada Si es que hay veces Que damos incluso el número Y decimos Mira aunque no vengas a consulta Mínimo pregúntanos Porque si necesitas algo urgente Te metemos el listo Y nada Que la gente se anima a venir A ver Dame el número Por si alguien nos está viendo No tiene Pues mira Tengo la tarjetita El número Está justo donde Ceuta Center Vale la clínica Y es una clínica Lleva ya bastantes años Y nada Ahora mismo me acabo de incorporar Y quiero meter el servicio De todo lo que es el pie diabético ¿Te vas a dedicar exclusivamente a eso? Estoy dedicándome a todo Pero sí que es cierto Que quiero ser especialista en pie diabético Me gustaría mucho ¿Y por qué estás en Ceuta y Málaga Patricia? Pues mira Hice el máster en Madrid Empecé a trabajar en Málaga Y ahora también estoy en Ceuta En Málaga trabajé en una unidad De pie diabético Y úlceras crónicas Y bueno Allí empecé un poquito Lo que es el mundo de la podología Trabajar Luego también estuve en Fuenjirola Luego estoy en Ceuta Y voy tocando un poco los palos Creo que se aprende de todo el mundo un montón O sea Los tomo realmente como referentes Son personas que me han enseñado Como sigáis así vuestros padres Para teneros aquí una temporadita Lo están viendo difícil Porque encontraréis hueco en todas partes Patricia Bueno hay mucha gente Hay muchos podólogos ¿Hay mucho? ¿O me lo parece? Hoy en día hay mucho Sobre todo en las ciudades universitarias Es decir Donde está instaurado el grado de podología Hay montonazos En Málaga En Sevilla Hay muchos podólogos Aquí en Ceuta Así que es cierto que va muy bien el asunto Porque somos poquitos Y creo que las clínicas que estamos Tenemos bastantes competencias A nivel profesional Entonces va muy bien Y pues bueno Poquito a poco se está descubriendo Creo que hace falta darle el impulso Y que no somos callistas No somos solamente la persona Que te recorta la uña Oye al podólogo Porque tienes un callo Que no necesariamente Que también Pero operamos Operamos Receptamos Tratamos consultas Curamos úlceras Heridas Uñas Piel O sea hacemos muchísimas cosas Calzado Plantilla Y creo que esto es un descubrimiento Que poquito a poco Se tiene que ir instaurando Y bueno Si puedo ayudar un poco A los que son mis compañeros A subirnos el nivel Encantada Bueno Estás que te sales Que no sé Si es que tienes mucho trabajo Y estás muy estresada O que eres muy feliz Y estás también muy estresada Porque estás haciendo lo que te gusta ¿No? Que también es importante Sí Es cierto Es cierto que a veces Estoy un poco estresada Trabajo mucho Y también estudio Y me formo Entonces trabajar Estudiar Viajar Hay veces que sí que digo Guay Con las hago un poco Bueno bueno Tampoco te quejes ahora Que hay gente que la ha tenido Mucho más difícil Totalmente Patricia González De verdad un placer Tenerte aquí Muchas gracias Te tuvimos hace mucho tiempo Pero ahora te tenemos aquí Otra vez ya formada Requete formada Y ofreciendo tus servicios Que te vaya muy bien Muchísimas gracias Y gracias por presentar la guía La guía La tenemos en cualquier momento La pedimos ¿Cómo es esto? Mira pueden venir a la clínica A pedírmela sin problema ¿Vale? La idea es llevarla a venta Pero a un precio súper económico Para que todos los familiares y pacientes También puedan ojearla Y si en consulta alguien necesita verla Encantadísima O sea Genial Vamos a por la guía Vamos a por la guía Hay que mentalizar Hay que mentalizarse todavía De que esto es más importante De lo que realmente parece Hasta que no perdemos algo No nos damos cuenta De que algo podíamos haber hecho antes Total La prevención y educación sanitaria Creo que también es tipo de tratamiento Pues Patricia Nada que seguiremos A verte Iremos a verte allí A ver que yo que sé A que nos enseñes algo Y sigamos mostrándolo Como en vuestra casa Muchísimas gracias Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas gracias Bueno Pasamos página Viernes Y los viernes nos toca Intentar aprender un poco A reciclar Algunos ya que saben Otros aprendiendo Y otros estamos tomando nota Un viernes más A esta hora Hablamos de ahorro Y hoy precisamente Vamos a ver Cómo ahorrar En la factura de la luz Para ello hemos venido Hasta Ilumínate Donde Ernesto Valero Nos va a dar Una serie de consejos Bueno pues comentaros A todos Que para ahorrar En la factura de la luz Podemos dar varios consejos Y sobre todo Tenemos que ser conscientes De que la luz Cada vez que encendemos El interruptor La estamos comprando Sin que queramos comprarla Es un bien Que tenemos en nuestro alcance En nuestra mano Y no controlamos Entonces Lo fundamental Pues es hacer uso de ella Según tengamos necesidad Luego es fundamental De los equipos electrónicos Que no se utilicen Que se mantengan En stand-by Aunque estén apagados Hay cosas No sé El cargador de móvil Que dejamos enchufado El receptor de satélite Que utilizamos Solamente por las noches Para ver la película O cosas como la radio Que se queda en modo stand-by Todo eso Tiene un pequeño consumo residual Que al final de año Sumo de una manera importante Otro tema importante Para ahorrar luz Son los electrodomésticos Queremos que no duren Toda la vida Pensando que antes Se fabricaban electrodomésticos Mejores Pero los electrodomésticos De antes Antiguos Consumen mucho más Energía Que los electrodomésticos modernos Hay que tener en cuenta Que existe Un nivel de eficiencia energética En todo el electrodoméstico Y todo el equipo electrónico Que se suministran actualmente Y tenemos que buscar Equipos que sean Mucho más modernos En ese aspecto Y nos van a hacer reducir Bastante el consumo eléctrico Sobre todo Los frigoríficos Los congeladores Las placas vitrocerámicas Las de inducción Es decir La inducción consume mucho menos Que la vitrocerámica De toda la vida Otro consejo así Para intentar De ahorrar La factura de la luz Es No ceñirnos A la comercializadora Que tenemos Si existe una oferta Increíble Actualmente De comercializadoras En Ceuta Una aplican el IVA Y otras no Lo hay que tener en cuenta Eso cuando se ve a mirar Pero hay muchas Ofertas de comercializadoras Que ofrecen Unas tarifas excepcionales Luego A la hora de comprar Bombillas O de si en la casa Tenemos bombillas Incandescentes La de toda la vida Plantearnos En cambiar a todo Por bombillas LED Las bombillas LED Consumen muchísimo menos energía Que las bombillas incandescentes Una bombilla De una potencia De 60 vatios De toda la vida El LED Por 7, 8, 9 vatios La tenemos Con la misma eficiencia energética Que la incandescente antigua Y quizás Esos sean los principales consejos Que os podamos dar Aparte De para ahorrar Suministro eléctrico Mantener la casa climatizada No es necesario Tener la ventana abierta Ventilando todo el día Porque luego queremos Poner el calefactor Y necesita bastante más tiempo Que si la ventana O si la habitación Se ventila Durante un tiempo prudente Y se vuelve a cerrar No necesitamos Que esté constantemente abierta Y así pues Hay muchísimas cosas Más que podría recomendaros Pero creo que son Las fundamentales Si renovamos Los nuestros domésticos Si pasamos Las luces LED Si mantenemos Las luces encendidas Que verdaderamente necesitamos Y pues casi un 20 o un 30% Perfectamente Nuestra factura De la luz Y si cambiamos De o vamos Una compañía eléctrica Que ofrezca mejores condiciones Los descuentos También pueden ser importantes Reciclando Que es como nos gusta Estar los viernes Reciclando Tenemos todo el fin de semana Para practicar Las recomendaciones Que nos hacen Bueno Dejamos reciclando Y me voy en busca De el tiempo El número La farmacia Ana ¿Estás preparada? Estamos preparada Beatriz Para dar el tiempo De todo el fin de semana Que va a ser Estupendo Así que Ya te he dado Un pequeño spoiler Bueno No está más Ya me estás animando Si vamos Mañana a la cuna Ojalá disfruten De buen tiempo Buena temperatura Y todo esto Bueno Seguimos Buen tiempo en principio Cuéntanos Detalla Pues Detallo Para mañana Sábado Temperaturas mínimas De 16 grados Y máximas Beatriz De 21 Ponientito Eso sí Soplará moderado Alrededor de 30 kilómetros Por hora Pero sol y nube Y con poniente Pues nada Nada puede salir mal Mañana Van a sudar Van a sudar Yo no sé si les vendría mejor El de antes Van a sudar una mijita Ya de por sí que van a sudar Un poquito Un poquito Bueno Seguimos El domingo ¿Qué vamos a tener el domingo? Pues el domingo Va a soplar el viento Casi que noroeste No llega a ser poniente del todo Pero da buen tiempo Volvemos con el solecito Y con temperaturas de mínima 15 grados Y de máxima 20 grados O sea Va a ser un fin de semana De lugo De lugo Estupendo Para la cuna Y para todos los que vengan A visitarnos Claro Claro que sí Para nosotros Bueno ¿Qué más? Ya terminamos ahí En el domingo ¿Has dicho domingo? ¿Has dicho domingo? Bueno Es que no hay nada Porque es que es estupendo Domingo, déjalo que está bueno No lo estropee Bueno, vamos a las farmacias de guardia No lo estropeo Que igual hay alguna polla O alguna llaguita O alguna cosa Que pueda pasar Con motivo de la cuna Mientras que sea para cositas leves Claro Pues mira En el turno de día Tenemos la farmacia Hispania Que está en la calle Futuro Somiaja En el turno de día Pero en el campo exterior Tenemos la farmacia Cruz Blanco Que está en el teliente Con el Gautier Y en el turno de noche Está la farmacia Puyas Que es la que está abierta A las 24 horas del día Para aquellos que le salgan La ampollita En alguna hora De la tarde Que no esté en la farmacia Bueno Vamos a suponer Que algunos de los Que vienen a participar En la cuna Pues yo que sé Han visto al lotero De Cruz Roja Han dicho Pues vamos a comprar Pues igual les ha tocado O igual no Pero bueno ¿Cuál es el número? Igual le llama la atención Como es el único sorteo De Cruz Roja Que se celebra Aquí en Ceuta Pues igual le llama la atención En toda España Es el único que se celebra Por parte de Cruz Roja En toda España Así que cuéntanos Exacto Pues el Te digo el número Pues mira Ayer salió El 69 ¿Verdad? Pues hoy Le damos la vuelta al número Y ponemos el 96 696 El parque Beatriz Es el número Ah el parque Que se hagan planes Que se hagan planes De cara al futuro Más inmediato A la semana santa Pero cualquier día Bueno Ana que tengas Un espléndido fin de semana ¿Vas a hacer la cuna O no vas a hacerlo? Buen fin de semana ¿La vas a mirar como yo? Yo Mira Mira mañana Mi plan de mañana Beatriz Me voy a poner mi ropa deportiva Y me voy a sentar A las 9 y media de la mañana En el sofá Para ver la cuna De la elección Que la retomitimos en directo Fújate que yo creía Que iba a hacerlo de verdad Digo verás que se va a ir Por lo menos a mirar Pero que ni eso Tú estabas viendo Viendo Pero no Bueno Ana Feliz fin de semana Feliz fin de semana A todos Y recuerden Feliz fin de semana Que la tele De Radio Televisión Ceuta Les cuenta La prueba La cuna de la legión En vivo y en directo Ahí estarán nuestros compañeros Comandados por Susana Ebia Que este año No va a poder correr No se va a cansar Pero lo va a hacer De todas maneras Tengan un espléndido fin de semana Quédense que vienen las noticias Adiós Adiós Health Health Gracias por ver el video.